Ahora parece que sí controlado, se abre los cajones, se da la salida a la segunda carrera del premio Dualsea, 1200 metros para los 11 participantes que están ya en pista. Por el interior de rojo se pone en punta el número 6 de Setúbal, por la izquierda ahora el número 11 de Silverwagon de blanco, más a la izquierda el número 2 del viejo G8. El viejo G8 que toma la responsabilidad de ir marcando el ritmo, se va el viejo G8, nadie le sigue, dos cuerpos de ventaja para él. El segundo número 11, Silverwagon, tercer lugar para el número 6 de Setúbal, en cuarta posición el número 1, Alcano, hay valoros favoritos, primero y ahora tercero. No quieren dejar nada al azar, van de cerca marcando, detrás de ellos viene el número 9 de la Pepa, el número 5 de Montiel, entra en la recta final, desembojan ahora con el número 2 del viejo G8 con facilidad en punta. Tres cuerpos de ventaja para él, segundo el número 11, Silverwagon, tercero el favorito, el número 1 de Alcano, que le abre, viene a rematar por fuera, por dentro lo quiere hacer Setúbal. Se va el viejo G8, segundo Alcano, el viejo G8, Alcano, viene por fuera con mucha fuerza, el número 10, Miss Gran Canaria, Miss Gran Canaria se pone tercera, encima el segundo, amenaza el primero, se pone primero el número 10, Miss Gran Canaria. Pasa al frente Miss Gran Canaria, últimos 10, 100 metros, primero Miss Gran Canaria, va por la victoria y va a ganar, gana el número 10, Miss Gran Canaria, segundo número 1 Alcano, tercero número 2, el viejo Gaucho, cuarto número 6, Setúbal. Sorpresa, hubo sorpresa, ganó el número 10, Miss Gran Canaria, una debutante, debutante con la monta de Marino Gómez, que le da la victoria a la cuadra, Martel Sánchez, también para Canarias. Ese nombre ya marcaba de quién era el propietario, de dónde era el origen, de Gran Canaria, por supuesto, victoria para la cuadra, Martel Sánchez para el preparador, Blasenrama. Debutó ganando, y vaya remate, vaya recta que se ha marcado, a las manos, pasando casi sola ella, sin ser exigida, con toda voluntad. No iba nunca en carrera de los 5 a 6 primeros, pero vaya recta preciosa que se ha marcado por el exterior. Ha pasado a muchos rivales, y la cantidad de metros que ha recuperado, si esto lo hace en un debut, ojo que nos puede decir todavía grandes cosas. Muy buen debut, la de Miss Gran Canaria, ganando esta segunda carrera, este premio Dual Sea, Marino Gómez. Tenemos aquí la repetición, no aparece en pantalla, el viejo Gaucho primero, ahí van los dos favoritos, 2 y 1, el viejo Gaucho y el Cano. Parecía que la victoria se llevan a jugar entre favoritos, pero apareció un invitado, sorpresa, rematando por el exterior, viniendo de finales con mucha potencia. Y en su debut, la inexperta, pudo con los más experimentados ya, magnífica la presentación oficial, la que ha hecho Miss Gran Canaria. Una lluvia con un físico muy potente. Una lluvia que como curiosidad solo costó 2.000 euros. En la subesta, comprada por 2.000 euros y ha debutado ya ganando, ganando el premio para el ganador que son 4.000. Ya ha duplicado la inversión inicial que hicieron en ella, Miss Gran Canaria, que se ha coronado Miss Nocturna de Madrid en su debut. Ahí está, magnífica presentación oficial en sociedad, delante de todos, compitiendo, su primera carrera, su primera victoria. Ahí tenemos la repetición, se ve claramente que venía del fondo del pelotón, por fuera va pasando, sin necesidad de látigo, arreando, acompañando más que arreando. Y ahora sí, recoge riendas el joque Marino Gómez, le coge la cara, le toca la espalda, le toca atrás y la yegua no duda ni un instante. Pasó entregándose totalmente, como hacen los buenos, buenos detalles, los que ha dejado Miss Gran Canaria. Ahí tenemos a la Miss, a la Miss Gran Canaria, llegando ganadora hacia el recinto de ganadores. Este es el orden provisional de esta segunda carrera, ganó el número 10 Miss Gran Canaria con Marino Gómez, segundo número 1 Alcano con Ricardo Sousa. Tercera posición para el 2, el viejo Gaucho y José Luis Borrego, cuarto, mantilla 6, Etubalina, monta de Borja, fallos. Nos vamos con la ganadora, con la triunfadora, y nos vamos con nuestra compañera Ana Chavarrías. Ana, ha impresionado el debut de la yegua. Bueno, y además la tengo aquí ahora mismo delante, Javieris, grande también, impresiona el físico. Para ser una hembra tiene un físico muy potente. Madre mía, sí, 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 madre mía, la estamos viendo aquí cerquita, y sí, la verdad es que cómo ha impresionado ese remate por todo el exterior. Cuando tú además decías, es que en la repetición ni se la veía aparecer todavía, y a 200 metros ha llegado y ha dicho, aquí estoy yo, que me voy a hacer con la carrera. Pues sí, ha conseguido esta primera victoria para la cuadra Martel Sánchez y para el preparador Blas Rama, al que vemos ahora mismo conversar con Marino Gómez. Vamos a ver. Blas, enhorabuena. Muchas gracias. Magnífico el remate, ¿eh? Muy buena, es muy buena. Llevo un año esperándola. Un año entero. La compramos en mayo, me parece. Y la yegua ha tenido varias, bueno, a contratiempos, y la yegua, para mí era la mejor que tenía en la cuadra, y hoy la he demostrado. Es muy buena, muy buena. Que vemos hasta emocionado, ¿eh? Claro, porque es que es un año y medio casi, esperándola, esperándola. La compramos en mayo, estamos ahora en julio, o sea, un año y pico esperándola. Es buenísima, es muy buena. Para mí es lo mejor que tengo. Y además yo creo que con este marcaje que se ha pegado, este galope, tendrá mucho detrás, ¿no? Yo creo que sí, es una hija de una madre ganadora liste, y el padre es muy bueno también, un céltico, o sea, para mí es muy buena. Y yo espero mucho de ella. Pues nos quedamos con eso, así sea. Venga. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena para Blas Rama.